Nos hemos pasado años preguntándonos qué hay en el espacio exterior, si estamos solos, cómo es el universo, y la realidad es que ni siquiera sabemos qué hay en el interior de la Tierra. Un equipo de geofísicos de la Universidad de Maryland hicieron un hallazgo sorprendente al utilizar los ecos de las ondas sísmicas para analizar la composición del manto de la Tierra. La sorpresa fue que a unos 3.000 metros de profundidad entre el manto de la Tierra y el núcleo encontraron unas enormes, gigantescas estructuras que no conocen su origen y abarcan más o menos desde las Islas Marquesas hasta Hawái, en el Pacífico Sur. La noticia ha dado alas a las conspiraciones y ha vuelto a reabrir un debate qué hay dentro de la Tierra. Por lo más que sabemos, el agujero más profundo que el hombre ha logrado realizar en la corteza terrestre solamente tenía 12,2 kilómetros de profundidad y fue hecho en la península de Kola, en el norte de Rusia, y tuvieron que parar a los 12 kilómetros porque las temperaturas que se alcanzaban en el material eran de 180 grados. También hay una teoría de conspiración que dice que pararon porque se escuchaban los quejidos de la gente que estaba en el infierno, las almas en pena. El mundo subterráneo es una gran incógnita, pero la realidad es que las civilizaciones humanas han utilizado el mundo subterráneo desde bien antiguo. Por ejemplo, la ciudad de Nerinkuyu, en Turquía, pudo albergar en su momento 20.000 personas y se sabe que tiene 11 niveles de profundidad y 600 entradas al exterior y salidas. Además, tiene enormes plazas, corredores gigantes, kilométricos, y es una auténtica ciudad bajo tierra que fue descubierta recientemente y que tiene integrados a los investigadores. Sin embargo, uno de los relatos más inquietantes sobre el mundo subterráneo viene de la tribu de los indios Hopi, del desierto de Arizona, en Estados Unidos. Ellos hablaban de la gente hormiga, que según ellos serían unos seres humanos intraterrenos que les habrían enseñado la tecnología para cavar túneles kilométricos y crear auténticas ciudades bajo tierra. Ellos sitúan, por ejemplo, la gran ciudad de esta civilización bajo el monte Shasta, en California. Las teorías de los Hopis llegaron incluso a la ciudad de Los Ángeles, que estaría conectada con el monte Shasta por una red de túneles, y el 29 de enero de 1934, el diario Los Ángeles Times llegó a publicar un artículo titulado Encontrar la ciudad de los hombres lagarto bajo Los Ángeles. Según esto, las excavaciones realizadas por un ingeniero, el señor Schuffer, para la construcción de autovía habría encontrado una red de túneles bajo la ciudad que conectaría diferentes puntos, formando una especie de mapa en forma de lagarto. Causó gran revuelo y a los dos meses todos los túneles fueron rellenados y el absurdo fue olvidado. Siguiendo estas mismas teorías en la misma línea, existe también en la zona de Sudamérica la llamada Cueva de los Tallos. Es uno de los grandes misterios de la conspiración, que está ubicada en la selva amazónica de la región de Ecuador. Esta gran cueva se supone que tiene pasadizos kilométricos, cámaras gigantes, enormes construcciones internas. Hay cámaras que tienen dinteles que parecen que han sido trabajados a manos de miles de toneladas. Según el periodista suizo Karl Brueger, autor de la crónica de Akakor, la Cueva de los Tallos sería la prueba de que existen ciudades desperdigadas por la zona de la cuenca delta del Amazonas que a través de unos pasadizos subterráneos, las llamadas chincanas, se conectarían con las 13 ciudades perdidas de los Andes. De hecho, las chincanas son algo real y algunas son de origen inca e incluso pre-inca. Lo curioso del caso de Karl Brueger, después de publicar su crónica de Akakor, es que, al igual que ocurrió con Sufe en Los Ángeles, que fue acallado, Karl Brueger fue asesinado por un desconocido en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, y además fue asesinado con una pistola nazi. Con lo cual, el misterio sobre la crónica de Akakor y su relación con los nazis quedó en el aire. Los relatos sobre ciudades subterráneas que se extienden alrededor del mundo son infinitos. Incluso la cultura tibetana habla del reino de Shambhala, que según ellos se encontraría debajo de los Himalayas, y que, según estas teorías, llegarían a conectarse con los Andes y con Hawái. La realidad es que todavía hay un factor más que puede desestabilizar toda la ecuación, y es los famosos ovnis con forma de puro de cigarro. Es un fenómeno muy, muy, muy popular en la conspiración. Los vídeos y fotografías de estos objetos voladores no identificados con formas alargadas entrando en los volcanes, normalmente el Popocatépetl, de México, y también en el Calbuco, de Chile, que entró en erupción y observó un fenómeno exactamente igual, un haz de luz con forma alargada que se introduce en el volcán. ¿Son los volcanes una puerta de entrada al mundo intraterreno? ¿Están utilizando los extraterrestres, los volcanes, para acceder a esas megastructuras a lo largo de todo el planeta? ¿Es el estudio de la Universidad de Menina la prueba de que esas estructuras están presentes y existen utilizan una tecnología desconocida? Ese es el gran misterio que tendremos que intentar desvelar en los próximos episodios de la conspirapedia.